Yo siembro aquí tomate y cebolla cabezona y habichuela. Pues problemas han habido muchos, por lo menos tenemos un problema en la cebolla que es pudrición, esclerote no tenemos exactamente qué es, pero sí es pudrición. Y tenemos la muestra, estamos utilizando un producto que se llama tímores, lo cual tenemos la muestra, mano derecha tengo donde utilicemos el tímores, unas cebollas perfectamente sanas, buenas, y tengo la muestra en la mano izquierda de algunas cebollas donde no se aplicó el tímores. Entonces damos de cuenta que el producto es un excelentísimo producto para las cosas, para la producción de la cebolla. A los demás agricultores que existen en la zona o en otros lados, pues recomendaría el tímores porque es un producto muy excelentísimo. Nosotros nos dedicamos a la propagación de plántulas de tomate para invernadero y campo abierto, algo de propagación de frutales que piden los mismos agricultores, pero esto es a más baja escala. Pues nosotros tenemos rotaciones acá, de productos químicos, algunos biológicos, y pues en el momento en el que nosotros estamos trabajando, porque tuvimos una fuerte epidemia de peca bacteriana, más que todo, entonces nosotros trabajamos con el timorex, el timorex gol, que es un producto biológico, el cual nos está ayudando tanto en vigor con la planta, a mantener nuestras enfermedades con baja incidencia, y a vigor en la planta. Da vigor, da color, da mayor resistencia a la planta, y sale en menos tiempo también la planta, lo cual pues al momento de trasplante a suelo, pues entonces la planta no se va a resentir tanto, ella no va a sufrir tanto como cuando la planta no va con este producto. Ella entonces, y pues es resistente para lo que es el grillo, que les pega bastante en suelo, ¿no? A ojo cerrado yo lo aplicaría y lo recomendaría, porque es un producto que va en pro del medio ambiente, y es un producto que muestra con una, máximo dos aplicaciones, ya muestra resultados. Hemos hecho experiencias, hemos hecho prácticas con productos que no son químicos, y ha dado resultado. Timorex, pues ha salido bueno, ya hemos hecho un ensayo, y hemos mirado que para la bacteria que tenemos ahorita, que es la santo monas, pues ha dado buen resultado. Se le recomiendo a los demás cultivadores, y que lo utilicen. Cuanto más mejor se tenga controlada la bacteria o el hongo de la fruta, pues mucho mejor, más ganancias se va a tener. Pues que no se fumiga sino dos veces al mes, y con los otros productos toca cada ocho días. Pues se fumiga y a las dos horas ya se puede trabajar en el invernadero, y los olores no son fuertes, son normales. Huele a rico, huele a hierbas, a eucalipto. Utilicen Timorex, que es muy bueno, y se fumiga dos veces al mes no más.